...oportunidades, pues habla, ha dado un paso por delante del resto, con lo cual, darle enhorabuena y también por la capacidad de convocatoria, ¿eh? Estando aquí el Secretario General de Innovación, la Secretaría de Innovación y el resto de los presentes. Yo quiero empezar siempre diciendo que creo que nunca en la historia del hombre hemos pasado por un momento más apasionante como el que estamos ahora mismo. O sea, jamás hemos sido tan poderosos como individuos, pero sobre todo tan poderosos como colectivos. Es un momento excepcional, hasta el punto de que cuando nacemos como una empresa, como una pequeña pyme o como un autónomo, nacemos como multinacionales, daros cuenta. Hoy día, a través de nuestra capacidad de relacionarnos internacionalmente con la web, con las redes sociales, con nuestra propia página web, podemos vender en cualquier lugar del mundo prácticamente del minuto uno. Podemos meter vídeos en YouTube sobre nuestro producto, podemos traducir, incluso si no sabemos hablar un idioma, nuestros contenidos y enviarlos por email. O sea, estamos en un lugar, en un momento excepcional. Y creo que esa debe de ser un poco la línea de partida de nuestra forma de ver el mundo a partir de ahora. Podemos hacer lo que queramos y depende de nosotros y de tener bien afilada la sierra, ¿verdad? De estar preparados, para eso estamos aquí aprendiendo sobre sistemas sanitarios, salud, Guadalinfo, etc. Para darnos cuenta de lo potentes que somos. Yo simplemente os voy a hablar sobre una aplicación de la innovación al turismo. Uno sugerente del plan turístico. Un plan turístico son inversiones de la Junta de Andalucía para mejorar los destinos, para actuar sobre infraestructuras y crear un soporte lógico, básico y adecuado de calidad para que la gente venga. En nuestro plan turístico tenemos la Alpujarra, Sierra Nevada. ¿Vale? Son dos territorios, pero muy unidos. Bueno, nosotros desde el plan turístico sabíamos que no teníamos una gran capacidad financiera para hacer grandes cosas. Pero bueno, vamos a utilizar la creatividad a ver qué ocurre, ¿no? Y en este sentido, vamos a plantear dos grandes proyectos que creemos que pueden por lo menos ser el inicio de aprovechar esta tecnología. Mirad, en primer lugar, cuando hablamos de cualquier producto, cuando hablamos de un destino, lo más importante es diferenciarnos, porque destinos turísticos en el mundo hay un montón y nosotros no somos ni más ni menos que nadie. Con lo cual, la diferenciación es fundamental. Saber encontrar qué elementos somos distintos al resto. Esto lo hacen las empresas, lo hacemos hasta las personas cuando nos vendemos socialmente. Ser más creativos que los demás. Es decir, ya a golpe de talonario está claro que las cosas no están para ir dando, ¿no? Ahora es cuando llega la revolución de la creatividad. Estamos en un momento fundamental para aplicar eso al turismo. Tener difusión y comercialización. Podemos ser muy buenos, podemos tener un gran producto, pero si no vendemos, si no comercializamos, si no hacemos que nuestros clientes lleguen a nuestros destinos, estaremos simplemente alimentando una utopía, pero no una realidad. Y fundamentalmente, dar calidad. Lo que la gente quiere es sentirse a gusto cuando hace cualquier tipo de actividad y repetir. Bajo esa situación, nosotros cuando hemos empezado en el plan, no hemos convertido sin querer en los social community managers que estén desarrollando en habla. Es decir, empezamos muy sencillo. Poniendo el plan turístico en las redes sociales para poder informar a los empresarios y a los responsables municipales sobre lo que estábamos haciendo, hace evidentemente un blog, nuestras páginas web y las páginas, ¿vale? Hasta ahí lo normal. Pero, de pronto, empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, el norte de África se revoluciona. La primavera árabe. De pronto, un movimiento social, basado en redes sociales, consigue incluso destituir a una serie de presidentes del gobierno. Pero, bueno, es decir, el poder del que hablábamos individual se convierte en un poder comunitario que es capaz de producir una revolución. Y pensando en la revolución, el 13M, todo este tipo de revoluciones, dijimos, bueno, si podemos producir una revolución para cambiar un sistema político de un país, ¿qué haríamos si creáramos una revolución para crear un destino turístico de primera índole a nivel mundial? ¿Por qué no? Vamos a soñar, vamos a intentarlo. Y se nos dijo que la mejor forma de crear un rumor o un destino es hacer que todo el mundo sepa hacia dónde vamos y a través de las redes sociales, a través de los blogs, a través de YouTube, a través de páginas web, etc., nos organicemos, por ejemplo, para convertir a la alfujar almerienses en uno de los primeros resultados del buscador Google que había comentado el secretario en su exposición. Imaginad qué podríamos hacer si todos los recursos sociales ociosos que tenemos en la alfujarra, por ejemplo, centros guadalizos, talleres de empleo, educación o gente que tiene tiempo, se pusiera a escribir sobre la alfujarra en determinados lugares. Sabemos que el último grande acontecimiento se han celebrado en las redes. ¿Qué ocurriría si llegáramos a crear una estrategia colectiva en la alfujarra para que todos esos alumnos, todos esos centros guadalizos, etc., empezaran a incorporar contenidos en la web relacionados con lo positivo que tiene el turismo en la alfujarra? ¿Vosotros os imagináis? Facebook, YouTube, Picasa, Google Fair, Maps, Last Minute, Tril Advisor. Si empezáramos todos a meter información sobre la alfujarra, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría que en muy poco tiempo alfujar almerienses, cuando alguien ponga turismo rural, ponga casa rural, ponga experiencia, ponga calidad, empezaría a aparecer en los primeros lugares del buscador. Y además hay que saber que el turismo rural se comporta de la misma forma. Más del 90% de las reservas que se hacen en el turismo rural se hacen a través de internet. Es decir, la gente no va a una agencia de viajes a hacer turismo rural, sino que, imaginaos, nosotros estamos aquí, nos vamos a Asturias a hacer con nuestra familia y no ponemos un vuelo de Asturias, ponemos Asturias turismo rural. Y lo que aparece en los primeros lugares, llamamos por teléfono a la persona de la casa porque hemos visto la foto. Esa sería la revolución que proponemos en el plan turístico. Con el apoyo de la Universidad de Armería, con departamentos que están trabajando con nosotros y con Andalucía Lab, que hoy día sabéis que es un área de innovación que tiene la Consejería del mismo Comercio y Deporte, que nos está dando la asistencia y la notoriedad. Estamos muy cerquita, hoy estáis viendo una presentación que se va a hacer en los próximos días, y ya hoy la estamos adelantando, para explicar el Proyecto Rumor. En el Proyecto Rumor vamos a estar muy conectados con los talleres de empleo, con el Centro Guadalifo y con otros agentes sociales del territorio. Vamos a colaborar entre distintas consejerías, Consejería de Empleo, Consejería de Turismo, Innovación, y el objetivo es que nuestro agente social, es decir, la gente del Alpujar, escriba sobre temas que nosotros les vamos simplemente a dar directriz. No se trata que la gente escriba en la Alpujarra lo que nosotros digamos, sino que cada uno escriba lo que quiera, lo bueno o lo malo. Lo malo para mejorar, lo bueno para potenciarlo. Pero siempre, evidentemente, con clave turística. Nuestro objetivo será que cuando etiquetemos en esta información y un turista diga, turismo, costado el sol, Alpujarra esté adelante. Comprendemos un poco ese tema. Aquí no os voy a adelantar más, os lo dejo con idea simplemente para que lo reflexionéis y pensar el potencial que puede tener para cualquiera de los sectores. El segundo proyecto se llama Turifon. Estamos seguros de que el móvil va a ser el futuro. No lo es. Todos con nuestro iPad, nuestro iPhone, nuestro último móvil, simpia, Android. Vamos a hacer una plataforma, hemos denominado Turifon, que va a servir para, a través del teléfono móvil, poder acceder a todos los recursos turísticos de la Alpujarra, de forma personalizada. Y ahora os voy a contar por qué y dónde queremos que está la innovación. Nosotros hace siete años elaboramos posiblemente el mejor inventario, uno de los mejores inventarios que tenemos en la provincia. Tenemos catalogados 1.600 elementos que se pueden poner en valor turístico. Es decir, desde una fuente, paisajes, eras, zonas de río, murallas, restos arqueológicos, iglesias, mil y pico. Pero claro, cuando vemos eso ahí, nos dan ganas de decir, ¿por qué la gente no conoce esto? Y hemos visto que a través del móvil lo podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, este es el típico vídeo que seguramente, este no. Este era Agustín Sancherita, que es uno de los propulsores de ese inventario. Nosotros lo que hemos pensado es que si tenemos todos los elementos inventariados, más toda la oferta turística, por cierto, hoy hemos salido en la botanmería, una página no he dedicado, ya tenemos un estudio de toda la oferta turística, de los alojamientos y de los restaurantes, por categoría. Si quedó esto, lo metemos en el móvil, lo metemos aquí dentro, y lo geoposicionamos, damos las coordenadas GPS, lo que nos va a permitir es que el móvil nos puede guiar y nos puede llevar a los puntos más importantes. Pero claro, no en el plano exacto. Habría que ir primero a decirles quiénes somos y qué queremos. Fijaros, la interfaz, no he querido adelantarlo mucho, pero bueno, la interfaz lo que nos permite, a partir de esta aplicación, que va a estar en App Store, gratuita, es una aplicación nativa, es decir, cuántos días vamos a estar en el destino, qué tipo de cosas nos gusta hacer, qué actividad, qué me gusta comer, me gusta el senderismo, me gusta el parapente, me gusta la cultura. En función de eso, vamos filtrando información. En tercer lugar, qué me gusta comer. Me gusta comer carne, pescado, vegetal. Y en cuarto lugar, incluso cómo nos sentimos. Ojo, cómo me siento. Vamos a ver, pues me siento, estoy con mi pareja, pues me siento enamorado. O estoy con mis hijos y me siento con ganas de hacer turismo familiar. O estoy con unos amigos que vamos con la mountain bike y nos sentimos aventureros. Una vez que nosotros, por un sistema de ruletas, pulsamos eso, creamos el buffet turístico. Es decir, el móvil nos asesora sobre cuál sería el producto creado, perfecto para nuestra forma de ser. A partir de ahí, nos salen los mapas, nos sale la posibilidad de ir eligiendo las rutas, de nos dar los teléfonos directos de los propietarios de los hoteles, casas rurales, a los cuales podemos llamar. Esto lo vamos a hacer o bien tumbado en nuestro sillón antes del viaje o durante el viaje. Y por último, nos permite incorporar algo que yo creo que va a ser el futuro. Se llama, tiene un nombre rarísimo, Speak to Teach, Teach to Speech. ¿Vale? Que es que tú le hablas al móvil. O sea, me gustaría visitar la iglesia de no sé dónde. Y él interpreta, engancha base de datos y te responde. Hasta el punto de que cuando estás al lado, te va a dar toda la información en audiovisual. No vamos a ir con una persona grabando todo, sería tremendo, ¿no? No lo siento, ¿eh? Vamos a utilizar una tecnología de reconocimiento de voz. Pasa el texto a voz. Con lo cual, fijaros, vamos a tener un asesor, un guía personalizado para nosotros y una central de reservas para poder llamar directamente al alojamiento. Además, vamos a interrelacionarnos con todos los proyectos de Andalucía Lab para poder incorporar otras herramientas que ya se estrenen en el mercado y que amplíen esto. Turifón esperamos que no sea solamente un proyecto de la empujarra, sino que sea un proyecto extendible a toda España o a todo el mundo. ¿Por qué no? Lo importante es que una vez que tengamos una interfaz y tengamos los inventarios, vamos a poder aplicarlo a cualquier otro destino del mundo. ¿Eh? ¿Esto va? Bueno, esto... No, se ha quedado... Es que yo creo que se ha quedado sin internet. Se ha quedado... A ver, no, se ha quedado sin internet. Bueno. Entonces, simplemente deciros, esto es... O sea, no hay más, ¿eh? No hay más. Lo único que queremos es utilizar mucho la creatividad, la innovación, la capacidad de comunicarnos. Vamos a apostar por ser los números uno en la red, para lo cual, pues, pedimos ayuda. A las personas responsables del taller de empleo magnífico de Habla, pediros vuestra ayuda. Tendremos una reunión planteada por la delegación de empleo y con innovación. Bueno, pues, para poder coordinar en la medida que no es posible y que estos sean los pasos que tenemos que hacer como ciudadanos. Es decir, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro destino. Lo único que debemos hacer es creerlo, estar más preparado que los demás y aprovechar la innovación, que estamos en un momento único en la historia del hombre para poder hacerlo. Muchísimas gracias y sin cualquier duda, les digo por ahí.